El alcalde y Consejo Municipal 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 Es el corazón de Chile, como me alegra y gritar. En cada región hay diferentes países y edades. Cada uno de estos bailes muestra el sentimiento y el pensamiento chileno, característico de la zona y adecuado a las diferentes costumbres y culturas, quizás adorando a sus dioses o creencias. En estos bailes o danzas se usan diferentes trajes de acuerdo al tipo de canción o al baile, habiendo muchos como el sauzao, el trote, la trastrasera, etc. Pero siendo el más reconocido de todos ellos la cueca, que es nuestro baile nacional. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan cordialmente en este día. Saludamos a las autoridades presentes. Al señor alcalde de la comuna de Curarrepe, don Abel Painefilo Barriga, quien nos presentó sus excusas y nos envió un cordial saludo. A los señores concejales de la comuna, don César Carrasco Jiménez, la señora Beatriz Carinao Quintona Güell, y en representación de nuestro alcalde, el señor Carlos Caro Soto. Al director de nuestro complejo educacional, don Marco Antonio Candeoliva. A la oficial del registro civil, doña Alicia Pérez. A la presidenta del Centro de Padres y Apoderados, la señora Matilde Salamanca Escobar, junto a su directiva. A la presidenta del Centro de Alumnos, la señorita Francisca Schmiel Garcés. A nuestros docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados, estimados alumnos, público en general, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La educación engloba una serie de procesos y procedimientos que culminan en el perfeccionamiento de la persona. El término integral hace ilusión a la idea de totalidad. Así, la educación integral se entendería como el desarrollo perfectivo del ser humano. Completo en todas y cada una de sus dimensiones. Física, intelectual, social, moral, religiosa, artística. Es en ello el sentido de esta ya tradicional muestra. El director de nuestro establecimiento, don Marco Candeoliva, quien ve realizada en esta muestra folclórica, con la participación de todos ustedes, se dirigirá a los presentes en nombre de toda la unidad educativa. Buenas tardes. Un cordial saludo a don Alcalde Oscar, director de Edadén, quien en esta oportunidad ha venido también en representación del señor Alcalde de la Comuna. A los señores concejales que nos acompañan. A los directivos de nuestro establecimiento. Un saludo cordial también a las señoras presidentas del Centro Federal de Padres, ya moderado, y la directiva. A la directiva del Centro de Alumnos del Conclejo. A nuestros colegas asistentes, a nuestros colegas profesores. Un saludo cordial a todos los estudiantes de nuestro establecimiento, como invitados especiales. Y un saludo especial también a los más de 150 moderados que se encuentran en este minuto en el establecimiento, en esta actividad. Mis primeras palabras son para felicitar a toda la comunidad por la participación en el desfile de fiestas patrias del pasado 18 y presente, como también a los integrantes de la banda que realizaron un gran esfuerzo por cumplir con importante compromiso. El Complejo Educacional Francisco Valdez realiza una vez más la muestra folclórica en el marco de la celebración de las fiestas patrias a nivel comunal. Hoy presentaremos seis grupos organizados por las diferentes zonas geográficas de nuestro país. Participan en esta actividad los 18 cursos de nuestro establecimiento, con más de 220 alumnos en escena, preparados todos ellos por los profesores, asistentes y los monitores de los diferentes talleres. Mis agradecimientos, en forma muy especial, a todos y todas quienes han participado en la organización de esta actividad. Se ve un escenario, ustedes pueden ver acá, muy hermoso, ya ha sido diseñado y elaborado por directivos, docentes y asistentes, y también estudiantes. A través de esto, los docentes y asistentes del Complejo Francisco Valdez queremos manifestar nuestro compromiso con el aprendizaje de todos nuestros estudiantes para que se sientan el apoyo en esta completa estrategia de aprender. Deseo mucho éxito a todos los alumnos que se van a presentar y mis agradecimientos, en forma muy especial, lo reitero, por la presencia de nuestros apoderados, que es un número muy importante de estar presentes en el día de hoy, apoyando esta actividad de sus hijos, de los estudiantes del Complejo. Así que muchas gracias, felicitaciones a ustedes y mucho éxito. ...de nuestro establecimiento, a cargo de su monitor, don Fermín Pantilev, da inicio a esta muestra año 2018, presentando una danza mapuche y posteriormente un baile patagónico. Recibámonos con un caluroso aplauso. ¡Gracias! 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 Mi alma de agua de vertiente y soñaré En caballo, a mis santos alzados Desvaneciendo aquí mi pecho suegado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Soy que tu rumbo entre a la boca y a significar! ¡Llenaré mi alma de agua de vertiente y soñaré! En caballo, a mis santos alzados Desvaneciendo aquí mi pecho suegado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias. 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 Con color de esta larga y angosta faja de tierra llamada Chile, comenzaremos nuestro viaje por la zona norte. Norte de Chile, se caracteriza principalmente por su desierto Uno de los más cálidos del mundo Clima árido, mar y la cordillera de los Andes Cubierta de escasa nieve en su cumbre Estos forman parte de su principal atractivo turístico Como parte de sus tradiciones están las danzas nortinas Las cuales tienen características notorias que se observan en las vestimentas Y su origen religioso, festivo y de una vestimenta muy colorida Entre las que se puede mencionar De las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta Tienen un estilo fuertemente marcado y predominan pasos caminados Movimientos de caderas y brazos ondulantes que exacerban la gracia femenina Para ir cerrando este bloque de la zona norte Un grupo de estudiantes de primer año medio B y segundo año medio A A cargo de su profesora Juana Salas Nos deleitará con esta hermosa danza ¡Gracias! 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 Entre la tierra y el mar descubren la totalidad de los sá. En un cubillo para la víctima, en la congocia y en el carnaval, la totalidad de los sá. Representativo de ciudades como Arica, Enquique, Antofagasta, Copiapó, entre otras. Y llegó la hora de avanzar en este viaje, llegando a la zona central. Llegamos a la zona central de nuestro país, tierra de tradiciones de la guitarra, el arpa y el pandero. Sus límites son el río Aconcagua por el norte y el río Bio Bio por el sur. La zona central se identifica principalmente por sus tradiciones rurales del campo chileno y la denominada cultura huasa. Como en esta región geográfica se concentra la mayor parte de la población chilena, se considera tradicionalmente la principal identidad cultural del país y se exterioriza a mediados de septiembre durante la celebración de fiestas patrias. El folclor de la zona central de Chile es de una raigambre predominantemente española, la que se manifiesta en su música. Cuecas, tonadas, payas, estas últimas de origen exclusivamente español. Los bailes más característicos de la zona central son la Sama Cueca, la Jota, el Repicado. Y en esta oportunidad, los alumnos de primer y segundo año básico, junto a alumnos de segundo año medio, a cargo de las profesoras Ana Antinao, Iris Breves y Héctor Venegas, junto a sus asistentes Araceli Carinao y Patricia Ninculpán, nos presentarán la Polca, la Sajuriana, el Pequén y la Cueca. ¡Fuerte aplauso! 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 ¡Gracias! 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 También queremos saludar al concejal Humberto Martínez, que se incorpora en esta tarde. Seguimos avanzando en este viaje al cual se invitan los alumnos de nuestro complejo educacional, dando lugar a la zona sur, tierra de mitos, leyendas, tradiciones y una gastronomía incomparable. La identidad de Chilotes sorprende desde que la visita por primera vez. Se descubren sus pintores con palafitos, con oídas casas construidas sobre el agua, y se disfruta de la compañía de los Chilotes, habitantes que sellan con su asombrosa tradición el carácter único de este archipiélago. Los más pequeños de nuestro establecimiento, tres kinder y kinder a cargo de sus educadoras, señora Cecilia González e Iris Riffo, y de sus asistentes, Sonia Cid y Clancy Fonfash, nos denitarán con un cuadro de la mitología chilota. El Galeuche es un buque misterioso que navega y vaga por los mares de Chiloé y del sur de nuestro país. Se dice que lo tripulan brujos muy poderosos. Por lo general, aparece cuando hay nervina, que el mismo crea, y en las noches oscuras se ilumina intensamente. Nunca surca las aguas de día. Al Galeuche no hay que mirarlo, porque a los que lo hacen, los tripulantes los castigan, torciéndole la boca, la cabeza hacia la espalda, o matándolos de repente por arte de brujería. Ojalá. ... ... ... ... ¡Gracias! 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 La Pincolla Es una sirena, o ninfa muy hermosa, de larga cabellera rubia, cuyo encanto y dulzura son incomparables, emerge de las profundidades del mar, vestida solo con algas, a bailar en la playa. Es hija del millalobo, rey del mar y de huenchula, una mujer que por amor, dejó a su familia y se fue a vivir con él. ¡Gracias! 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 Lleva una hacha de piedra, que reemplaza por un bastón algo retorcido, cuando está frente a una muchacha. Es el espíritu del amor fecundo, creador de la nueva vida, padre de los hijos naturales, habita en los roques cercanos a las casas chilotas. ¡Gracias! 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 ¡Suelta, Martín! ¡Gracias! 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 ...como complejo educacional y agradecemos también la participación de nuestros apoderados en esta presentación. ¡Gracias! Continuando con esta misma zona, alumnos y alumnas de tercer año básico, primer año medio A, tercer año medio técnico profesional y tercer año medio científico-humanista, realizarán una dramatización Chiloto, apoyada por los docentes Jocelyn Vega, Bella Collado, Eliezer Sandoval y Renata San Martín. ¿Cómo se llama? ¿El Guillermo tiene que hablar? No. ¡Gracias! 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 salva de sus habitantes y visitantes propensos a vivir las más herradonas experiencias que pueden o no pueden ser encontradas por sus rumos personales. Los pescadores salvan a la mar aun cuando sale la luna ilumina las aguas del arco asignado. Melodías encantadoras comienzan a sentirse sutilmente en el ambiente. Es entonces cuando una densa bruma impide su completa visión. Ya es imposible pensar en otra cosa más que comprender la procedencia de esta alegre melodía. Es el taleuche, un buque misterioso que navega y baja por los mares de Shiloé y del sur de nuestro país. Se dice que lo circulan profundos y poderosos. Por lo general aparece cuando hay niebla que el mismo crea. Y en las noches oscuras solo se ilumina intensamente. Nunca surcan las aguas del día. En la cubierta de esta legendaria embarcación se realizan grandiosos bailes y es posible escuchar una maravillosa música de fiesta. Son justamente estas melodías las que atraen a los náufragos y desvolantes de las choceleras, a los cuales incorpora como parte de su dotación, llevándolos hasta el libro como nadie imaginaría. Gracias. 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 ¡Aplausos! Se comprende que ha sido el Caleuche quien ha tomado un arma más para formar parte de la tripulación fantasma. Entonces solo queda la asignación. Y cada día, una mujer, una madre, un hijo, un amor, esperan ver aparecer en el horizonte de este barco que se ha llevado parte de su vida a bordo. Así es la mitología en Chiloaí. ¡Aplausos! Y quitamos a don Carlos Caro, director de Educación Municipal, a llegar un saludo a todos los presentes. Muy buenas tardes a todos los presentes. Quiero reiterar el saludo del señor alcalde que yo les he buscado estar en este lugar, pero por el compromiso extraído a la anterioridad de vuestra presencia. Quiero saludar y agradecer la presencia de los señores consejales y señoras consejadas, la señora Naya de Coltero, la señora Beatriz Carinado, el consejero de José San Carrasco y el consejero de Humberto Martínez. Quiero saludar al director, a los marcos y a todo el cuerpo de profesores, a los asistentes y felicitarles por este tremendo trabajo en que nos muestran la geografía de nuestro país, las distintas culturas que hay en cada sector de nuestro país. Quiero agradecer a los alumnos por su impecable presentación. Se ven todos muy bonitos. A las profesoras también, profesores, alumnos irreconocibles por la vestimenta que han traído. Se ven muy bien. Y felicitarles una vez más por el trabajo que han hecho. Todo muy hermoso. Y agradecerles también porque nos muestran de una forma muy particular las distintas culturas de nuestro país. Así que felicitaciones a todos y muchas gracias. A una de nuestras bellas islas, Rapanui. Ubicada en el vértice oriental de la Polinesia, la isla de Pascua tiene una historia muy particular. Desde su colonización inicial por inmigrantes polinesios, su aislamiento extremo favoreció el desarrollo de una cultura de rasgos únicos en el mundo, que la arqueología ha logrado reconstruir. Hacia el año 1000, la sociedad de Rapanui alcanzó su máximo apogeo y experimentó un fuerte aumento demográfico, iniciándose la construcción de centros ceremoniales de culto a los antepasados, representados a través de gigantescas estatuas de piedra, los Moai. La construcción de altares a los antepasados y el levantamiento de los enormes Moai, cumplía la función de reflejar el poder y cohesión interna de cada clan. Alumnos de quinto y sexto año básico, a cargo de la docente, Daisy Huayquipal y Flor Salas, junto a su asistente, Patricia Vichinago, nos presentarán bailes típicos de Rapanui, llamados Matatudi y Matatodere Octavio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.